FASEBETA.NET FASEBETA.NET igual, ya podemos pasar al siguiente, que es justo cuando Roth nos entrega el Piolet, para ello en vez de irnos a probarlo, como él nos pide que hagamos, nos vamos a volver hacia atrás, hacia el campamento y vamos a hablar con él. Nos estaban esperando. Estoy preocupada por Sam. Estas personas están locas, Lara. No pienses en qué pueden hacer. Céntrate en lo que nos ocupa. No puedo creer que Whitman se rindiese tan fácilmente. Nunca sabes cómo va a reaccionar alguien en una situación así, aunque la verdad no me sorprende la reacción del doctor. ¿Vas a estar bien aquí, Roth? No te preocupes por mí. Tengo buenos amigos que me hacen compañía. Es mejor que subas a la torre. Tenemos que enviar un S.O.S. Una vez terminemos de hablar con Roth, vamos a dirigirnos a la tercera conversación que tenemos que hacer, que es también con el mismo personaje, con Roth, pero esta vez cuando vamos a rescatar al copiloto del avión, él aparece hacia nosotros, volvemos a hacer irnos hacia el campamento y volver a hablar con él. Mira, Lara, si vas a hacerlo, hazlo lo antes posible. Lo siento, Roth, pero no puedo dejarlo ahí solo, abandonado. ¿Y tú? Voy a ir montaña abajo. Igual puedo reunirme con el resto. No puedo quedarme aquí. En marcha, Lara. Cuanto antes lo hagas, antes podrás reunirte con nosotros. He encontrado un fusil de francotirador en las ruinas. Mi día de suerte. Y estaba cargado. Voy a ver si consigo que funcione. Bueno, la siguiente conversación la vamos a conseguir una vez estemos en la playa. Nos van a pedir que lleguemos hasta el Galeón para conseguir un aparejo. Sí, no te pongas en medio. Antes de irnos al barco, vamos a hablar con... ¿Esas cosas todavía disparan? Hace falta el invierno. Pero sí, funcionarán. Esperemos que no nos haga falta usarlas. Sam, ten mucho cuidado. Claro, no es la única que sabe... ¡Mierda! ¡Cuidado, Sam! Lo siento. Lo siento. Vale, vale. No pasa nada. Cálmate. Y no toques nada. Menos mal que no hay espejos por aquí. Debo de tener un aspecto horrible. No tan horrible como el mío, Sam. ¿Qué decís? Estáis las dos preciosas. Jonah, eres un cielo. Pero mientes fatal. Estoy deseando irme de aquí, Lara. No me siento a salvo en este lugar. Tranquila. Conseguiremos salir de aquí. De alguna forma. ¿No necesita nada Jonah de ese viejo velero de ahí? Deberías ponerte en marcha. Me alegro de que hayas vuelto, Lara. Vamos a alargarnos de aquí todos juntos. Mejor que salgas de ahí antes de que sea demasiado tarde. Lara, es mejor que aprovechemos la luz del día. Esta está machacada, pero estoy segura de que puedo arreglarla. Oye, Lara. Quería darte las gracias por sacarnos de ese lugar. Tú habrías hecho lo mismo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué haces aquí todavía? Lara, necesitamos el aparejo. La siguiente conversación la vamos a tener justo en el mismo sitio, en la playa. Pero esta vez, antes de ir a por las herramientas, al Endurance. Y otra vez tenemos que hablar con todos los personajes que hay. Lara, el Endurance está al otro lado de esos acantilados. Seguramente puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí. Quizá en esas rocas frente al muelle. ¿Has visto algún carroñero? No, nada. Todo tranquilo. Si están por ahí, no sé a qué están esperando. Sí, están por ahí. Mira, Lara. Sé que no confías en Whitman, pero tenemos que mantenernos unidos. Puede que esté un poco obsesionado con este sitio, pero no creo que nos traicione. Ojalá tengas razón. Alex tarda mucho en volver. No debería haberle dejado ir solo. Es mejor que te vayas. Tienes que encontrar a Alex. ¿Has encontrado algo con lo que va a dirte? Un antiguo ejemplar de Robinson Crusoe. ¿Ironías del destino? Bueno, al final abandona la isla. Supongo que es una buena señal. Nunca valoramos el verdadero estado de nuestra situación hasta que la contraria nos lo muestra. Ni sabemos apreciar lo que tenemos hasta que lo perdemos. Vamos a salir de esta. ¿Verdad, Lara? Claro que sí, querida. ¡Claro que sí! No te preocupes. Tranquila. Lara volverá con Alex. Luego todos nos... ¿Qué era eso que estaban cantando? Lara, ahora mismo no quiero hablar. Ven... A buscar a Alex. Lara, espero que entiendas que en el palacio no podía hacer nada. ¿Eso has dicho? Ya. No hay tiempo para hablar. Quiero anotar todo lo que he visto. Son una cultura y una historia tan fascinantes. ¿Qué? Lara, por favor. Tengo que concentrarme. En cuanto tenga todo esto montado, John y yo sacaremos el motor y podremos arreglarlo. Voy a necesitar mis herramientas. Hagas lo que hagas. Tráemelas, Lara. Venga, deja de dar vueltas. Ve a Lendurance y tráeme mis herramientas. Bueno, la última conversación la vamos a hacer cuando ya cae la noche. Ya les hemos traído las herramientas al grupo. Y antes de dirigirnos a la torre de comunicaciones, tenemos que volver a hablar con ellos. Sam lo ha pasado muy mal. Voy a vigilarla y a asegurarme de que duerma un rato. Buena suerte al explorar la antigua base, Lara. Ojalá pudiera ir contigo. ¿Quién sabe qué secretos descubrirás? Será mejor que no hablemos. ¿Quién sabe qué secretos descubrirás? Voy a quedarme aquí vigilando. Reyes está arreglando el motor y los demás se han ido a descansar. ¿Vas a quedarte toda la noche despierto? Whitman me relevará un poco más tarde. Todavía no te fíes de él, ¿no? No, y tú tampoco deberías hacerlo. Ten cuidado cuando me vaya, no lo pierdas de vista. Lara, espero que encuentres lo que estás buscando. ¿Qué? ¿Y ya tienes lo que necesitabas? Sí, en cuanto arregle esta pieza. Solo tenemos que limpiar las válvulas y... ¿Te quedas? No, echaré un vistazo en la antigua base del acantilado. Pues entonces, ya puedes ir yendo. No vamos a esperarte, Lara. No tengo tiempo para hablar. Tengo que arreglar esto. Pues aquí tenemos el logro. Esperamos que este vídeo os haya servido de ayuda para conseguirlo. Y recordad que en nuestra web fasebeta.net vais a encontrar las últimas noticias sobre los últimos juegos, las mejores guías y los mejores análisis.